Miedo inminente. Podría o no haber en los presidentes de Centroamérica con la extradición del exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Podrían tomar medidas para no cometer delitos si crearán leyes que regulen la justicia norteamericana en sus países y los tratados de extradición. Los expertos indican lo siguiente. La conducta de los presidentes de Centroamericanos va a ir en función de realmente el papel que juega la sociedad hondureña vigilando que los gobiernos no abusen del poder. Porque el problema también sucede que a los miembros del partido de gobierno no les importa cuando su presidente esté haciendo este tipo de actos o por lo menos sea denunciado por ese tipo de actos. Porque ellos en alguna manera también se vuelven cómplices al guardar silencio. Todo aquel que cometa un delito que involucre la salud de los habitantes de Estados Unidos tendrá graves repercusiones principalmente porque al ser extraditado sería sumamente difícil que se defiendan en libertad, ya que la fianza superaría más de un millón de dólares. En caso de que pudieran pagarlo, ¿de dónde sacarían los fondos? Con sueldo de presidentes, empresa privada o el mismo pueblo. El equipo de defensores hará sus gestiones para solicitar pues esta fianza o caución a favor de su representado. Pero voy a hacer también nuevamente la aclaración de que soy del criterio de que el exmandatario se encuentre en ese top de los altos narcotraficantes de Latinoamérica. Por consiguiente lo miramos súper complicado y difícil de que sea concedida por parte del juez que conoce de la causa. Mientras tanto, la sociedad civil espera que en Honduras se frene las acciones corruptas de funcionarios que aprovechan sus puestos para su cometido delictivo. Es que se esperan que existan cambios sustanciales, partiendo y principalmente, y en uno de los ejemplos que son bastante claros, la instalación de una posible comisión internacional de lucha contra la corrupción, que venga a investigar, que venga a prevenir y que venga a fortalecer el sistema de justicia, que venga a fortalecer a los operadores de justicia. Desde el gobierno americano con respecto a la política anticorrupción que están manejando y específicamente para el Triángulo Norte, es una política de cero tolerancia, es una política siempre de apoyo a la implementación de políticas anticorrupción en estos países, pero de las cuales van a necesitar también la voluntad política de los países. En América Latina varios presidentes trascienden por actos indebidos, entre ellos Otto Pérez Molina de Guatemala, Alejandro Toledo de Perú, Manuel Antonio Noriega de Panamá, y la lista sigue, todos ellos acusados por supuestamente cometer delitos de corrupción. Y el extraditado Hernández solo es una de las figuras más de los 29 llevados de Honduras hasta la justicia de Estados Unidos. En edición Gustavo Cortés para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.